Hora Intermedia Sexta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cuando la luz del día está en su cumbre, eres Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanza nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, sé de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivirá ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Salmodia El que come este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que come este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Antífona Vendrá el Señor y será glorificado y enaltecido en la asamblea de sus santos. Aleluya. Del Salmo 75 Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño, y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios, de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y será glorificado y enaltecido en la asamblea de sus santos. Aleluya. Antífona Haced votos y traed tributos al Señor vuestro Dios. Aleluya. Tú eres terrible quien resiste frente a ti al ímpetu de tu ira. Desde el cielo proclaman la sentencia, la tierra teme sobrecogida. Cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra, la colera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haced votos y traed tributos al Señor vuestro Dios. Aleluya. Lectura del libro del Deuteronomio ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Señor, ¿Quién puede hospedarte fe en tu tienda? El que procede honradamente y tiene intenciones leales. Oremos, Señor, Dios creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.